Yo no tengo hijos humanos, pero para mí cada una de mis piezas son mis hijos. A veces es divertido que uno va por la calle y puedes lograr identificar tus hijos. A la orfebrería en realidad llegué producto de la experimentación y la búsqueda del trabajo en distintas materialidades. Trabajé lana, trabajé cuero, trabajé bambú en el extranjero. Entonces dando vueltas por ahí me topé con la orfebrería y he seguido con ella porque dentro del oficio hay demasiadas técnicas para explorar y para aprender. Y todavía no he tocado techo y sigo investigando. Son diversas las técnicas, de hecho me gustaría tener mucho más tiempo para experimentar más. Pero de momento el local del colectivo me quita la mayor parte del tiempo y debo aclarar que yo vivo del oficio en este minuto. Y vivo bastante bien. Claro que trabajo 24-7, pero cuando tú trabajas en lo que te gusta el tiempo como que no corre. Este es como un universo en el cual yo subo por la mañana y a no ser que esté con muchas ganas de ir al baño, no bajo. Porque te puedes pasar el día acá en el proceso creativo. Tengo dos áreas de trabajo fundamentalmente. Primero está el tema del local cooperativo que tenemos en el centro de Concepción junto a otros colegas. Ese local fundamentalmente tú haces lo que quiere el cliente. Por otro lado, te dedicas a la restauración de piezas, a la transformación de piezas, vale decir, el fundido de piezas para transformarlas en otras cosas. Ya de por sí la restauración de una pieza que es antigua, por el tipo de mecanismo que tenga, ya es un reto y te va sirviendo para aprender muchísimo. Ya de por sí esa parte del manejo comercial es entretenido. Pero desde el punto de vista ya de creación de piezas más artísticas, yo generalmente tomo líneas. Fundamentalmente trabajo piezas étnicas, ya que son representaciones gráficas en piezas de distintos pueblos originarios. No solamente el mapuche, puesto que yo soy de la zona, sino que también tenemos celda, el mundo celta, ese igual es otro tema. Porque está mi parte ñoña, entonces mi parte ñoña me lleva al mundo medieval y a hacer cosas específicas para mis amigos que son clientes. No tengo un metal específico que me agrade más, porque trabajo todo, de hecho acá estoy armando, reordenando el taller para dejar un espacio solamente para metales de más alta gama, digámoslo. Pero cada metal tiene su reto. No te podría decir que uno me agrada más que el otro. Todo depende de cómo me levanta en la mañana, del momento creativo. Porque yo soy muy multitarea. Entonces me enamoro un rato de algo, lo exploto, lo aprendo y después ese algo queda guardado ahí en el disco duro y paso a lo siguiente. No provengo de una familia de orfebres. De hecho fui formada para ser profesional, entre comillas, universitario. Y estoy en esto por opción, por una opción quizás de no ser parte del sistema imperante, de ser dueña de mi tiempo y de ser autodidacta. O sea, de no ser dependiente ni de patrón, ni de sueldo, ni de AFP. Y trato de, contablemente hablando, no ser parte del sistema. Para mí significa eso, ser autónomo. Yo soy de la idea que mi oficio, el orfebre, no tiene que estar escondido bajo siete llaves, en una alquimia misteriosa, encerrado. Sino que hay que compartir el oficio. Y eso aplica para todos los oficios artesanales desde mi punto de vista. Porque en la medida que visibilicemos los procesos, la puesta en valor de la artesanía va a generar una fidelización de clientes, por un lado. Y también va a generar que tenga más valor la artesanía y seamos más respetados como gremio. Yo he sido partícipe de la Feria de Bahía en contables oportunidades. La sinergia era tan grande y la solidaridad entre todos y las ganas de hacer y las ganas de construir. O sea, se podía sentir tan profundamente que se transformaba en algo tangible. Y en algo tangible para todos, que más allá de la cantidad de ventas que tú recojas, es un excelente lugar para hacer redes. Que eso es muchísimo, desde mi modesto modo de ver, es muchísimo más poderoso que el dinero o la cantidad que tú puedas vender en una feria. En mis orígenes trabajé en vía pública. Yo no puedo negar, ni jamás voy a desconocer que yo fui artesana de trapito. Un pañito de 50 por 50 que tú ponías en el suelo con tu alicatito y tu alambre. Pero de la ayer hasta hoy, yo creo que en la medida que nos vayamos reinventando y vayamos progresando día a día, los sueños están cumplidos. Gracias. Gracias. Gracias.